Hagamos un vídeo sobre Horizon Zero Dawn Es difícil hacer un vídeo con una sola mano Me cuesta Yo casi todo lo hago con esta mano Con la derecha Sale No sé dónde está el botón ¿Cómo no dice dónde está el botón? Sale Forbidden West Entra Zero Dawn Quiero consultarles a ustedes ¿Qué piensan De que Sony estaba por hacer un Remake de este juego? No lo entiendo, les juro que no lo entiendo ¿Ustedes piensan que a este juego les hace falta un remake? ¿Qué sigue? Que hagan un remake de God of War De Ragnarok No, de Ragnarok no Del God of War 4 Del último God of War Miren cómo se ve Se ve espectacular Yo lo estoy viendo en una tele 4K Y se ve No sé Les juro que no entiendo las decisiones de Sony O sea, está bien Si le agregan mecánicas del 2 Si le agregan mejores expresiones faciales Que para mí tiene muy buenas expresiones faciales Está bien El 2 lo mejoraron un montón Y no te lo venden a cuánto? A 60, 70, 80 dólares ¿A cuánto te lo van a vender al remake de este juego? Eh, le juro que no Niños Vengan conmigo Es una marginada Y hay que evitarla Eso es Son hija de puta Me da por las bolas esta parte Eh ¿Ustedes qué piensan? Díganme ¿Qué piensan de las decisiones de Sony? ¿Qué está? ¿Qué? 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 ¿Les parece correcto que es la primera consola en la historia de la Play 5 que aumente de precio? ¿Les parece correcto que los juegos salgan más caros? ¿Les parece correcto pagar online mientras que en PC es gratis? ¿Les parece correcto que salga, que saquen las decisiones estas, que saquen remake de juegos que... ¿Le hace falta un remake a Zero Dawn? Es muy lindo este juego Eh, no sé Díganme ¿Qué piensan? ¿Qué le mejoraría yo? Los tiempos de carga Pero no sé si los tiempos de carga Se pueden mejorar Por software La Playstation 5 tiene Un SSD Tiene un Un disco Parece estrecho Un disco duro diferente Entonces Eh... Miren lo que se ve este juego Me van a decir que le hace falta Un remake No puse la partida Que la tengo platinada Porque estoy en el final Como que me carga la parte Como que tengo que hacer la misión de Walt Y no quiero hacer spoiler Y no quiero hacer spoiler No has dejado que no entrar al lugar Eso sí Entonces no quiero Pero hoy en día está No quiero hacer spoiler Pero les juro que yo no entiendo las decisiones de Sony No sé si está haciendo bien las cosas No sé, díganme ustedes qué piensan Qué piensan sobre la Play 5 Qué piensan sobre El aumento de los precios De los juegos De los remakes Estos que son Y a mí me gustan los remakes El remake de Final Fantasy 7 Fue... Es genial Es un juego Alguien muerto Que me encantó El remake de Resident Evil 2 De Resident Evil 3 Me encantaron Yo soy una persona que consumo remakes No los veo mal los remakes Pero díganme Van a decir que esto le hace falta un remake Ustedes no lo están viendo en 4K Porque no tengo una capturadora en 4K Soy pobre Voy a empezar a telemendigar Donenme No, mentira No me gusta pedir Ya con un like Con una suscripción Con un comentario Me ayudan un montón Nada, no sé Yo escucho esas noticias De que Que van a hacer un remake de Horizon Zero Dawn Y quedo como diciendo Tampoco es que me pongo como hater No soy hater de Sony No me gusta ser hater ni de Xbox Ni de Sony Cuando algo no me gusta Miro para otro lado O no lo consumo El remake de The Last of Us No No lo jugué No lo compré Hasta que no baje de precio Hasta no conseguirlo Hasta no conseguirlo a un buen precio Lo malo es jugarlo con auriculares Con cascos Que el joystick tiene sonidito Y no lo escuchas El joystick te ambienta ¿En qué están jugando? Me gustaría saber también eso ¿En qué están jugando? A mí me parece que está caro Está caro la Playstation Es una consola Hay gente que me dice No, no vale la pena Es una mierda No, no es una mierda No es que sea una mala consola Está en un sobreprecio Que no tiene sentido Está bien La inflación Todo lo que vos quieras Pero es una consola Que ya Tendrían que En poco tiempo Va a salir una Una Playstation 5 Pro Slim Lo que sea Ahora salieron Las tarjetas gráficas Nuevas de NVIDIA Y ¿Se abrió? No sé si se abrió No, creo que no Ahora sí Y ¿Y te conviene comprar? No, está bien No, una tarjeta gráfica Una Una 4090 No, pero Yo en mi PC Tengo una 3060 Y Me tira todo Con A full Con 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 Ray Tracing Y es mucho más barato Con la computadora No tenés Y ahora están saliendo No tenés que pagar Los juegos online No tenés que pagar El servicio En línea Y ahora Sony está sacando Los exclusivos En En PC Ya van a salir Van a salir Todos Sony No lo tiene que ver Como una competidora A la A la A la PC Es otro 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 sistema Otro Miren lo que se ve Este juego Se ve hermoso ¿Cómo le van a hacer Un remake? Está bien Sí, se puede mejorar Siempre se puede mejorar Yo le mejoraría Los tiempos de carga Que para mí son muchos Tienen un tiempo de carga Bastante grande Nada, así que No quiero hacerlo Muy largo el video Y díganme Que piensan De hacerle un remake Quería mostrarle Más imágenes Más lugares Más Porque tiene un montón De parajes Muy lindos Este juego Tiene un montón De lugares Muy lindos Es más Las máquinas Los dinosaurios Metálicos Tienen un montón De detalles Se ve muy Muy bien No sé Si le hace falta Un remake Bueno No sé No sé Qué pensar De Sony Díganme Qué piensan De las decisiones De Sony Que están haciendo No sé No quiero ser hate Nada Cuídense No se mueran Bye